También hemos dicho que no basta con facilitar liquidez en forma de préstamos, que también tiene que haber transferencias, porque uno de los problemas fundamentales de esta crisis es que va a llevar a un gran endeudamiento público de los países y que el riesgo cuando uno tiene un endeudamiento público muy grande es que lastre su salida de la crisis durante mucho tiempo. Y si lastra la salida de la crisis de un grupo de países de la Unión Europea que son importantes, eso lo que va a hacer es que el mercado único, que es el mercado de todos los países de la Unión Europea, no nos ayude a apalancar la salida de la crisis. Y eso va a tener un efecto también para otros países. ¿Tú crees que el mercado único está ahora mismo en peligro? Yo creo que el mercado único podrá funcionar mejor para ayudarnos a salir de la crisis o podrá lastrar la salida de la crisis dependiendo en cómo construyamos este fondo de reconstrucción post-crisis. Por eso nosotros lo que decimos de esto no es solamente una cuestión entre norte y sur, es una cuestión de todos, es nuestro mercado único, es el mercado de todos los países de la Unión Europea, donde compramos y vendemos todos. Y por eso si la respuesta a la crisis es robusta, el mercado único nos puede ayudar a salir antes de esta crisis. Aquí nos jugamos mucho, no España, Italia, Francia o Bélgica o Alemania, nos la jugamos todos. Por eso no hemos aceptado que esto sea una discusión entre países del norte y países del sur. Es una discusión sistémica de la manera en la que Europa va a poder salir de esta crisis, pero también de la manera en la que Europa va a poder pesar en un mundo cada vez más geopolítico, de mayores rivalidades, donde lo que corremos es también el riesgo de ver a Europa relegada a una zona que sea un apéndice de otra zona del mundo y no a un bloque capaz de liderar, como hemos visto en estos últimos días, Europa sabe hacer cuando se lo propone. Yo creo que si Europa no muestra que tiene un plan, que no basta con que España tenga un plan y Alemania tenga un plan y los Países Bajos tengan un plan. Además de esos planes nacionales, Europa tiene que tener un plan y ese plan, como a nivel nacional, tiene que tener una dotación. Y cuanto más contundente y más clara y más rápida sea, más confianza ofrece a mercados internacionales. Y creo que eso forma parte, eso es un elemento muy importante de la respuesta a la crisis. Bueno, tenemos que trabajar claramente en cambiar la narrativa y eso tiene que ver con hacer política. Y se hace política cuando se explica a sus ciudadanos no solo lo que los ciudadanos quisieran oír o lo que es fácil de explicar, a veces hay que también explicar las cosas que son un poquito más complejas. También hay que explicar que por cada euro que cada uno de nosotros ponemos en el presupuesto comunitario y en el mercado único europeo, hay unos retornos a los ciudadanos y que los retornos en los Países Bajos, el retorno por cada euro que pone un holandés en el presupuesto comunitario se lleva más del doble que los euros que se lleva un ciudadano español por cada euro que pone en el presupuesto. La resolución es la contraria. Bueno, pero eso se llama hacer política. Entonces, lo que tenemos que hacer es dejar el populismo de lado. El populismo es fácil, es muy sencillo, no requiere gran sofisticación y tenemos que hacer un trabajo de fondo para explicar a nuestros ciudadanos por qué queremos formar parte de esta Unión Europea.